Hola amigos, nosotros estamos hoy en el estudio de cocina italiana más hermosa y lujosa, Giulia Novas. Por desgracia, no estamos en Italia, estamos en Kazan, pero esta tienda hermosa, linda, está en Kazan. Y a mi lado está el chico de Venezuela, que vive y estudia ahora también en Kazan, se llama Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Súper feliz de estar aquí contigo, que lo añorabas desde mucho tiempo. ¿Preparamos hoy unos platos de Venezuela típico? Sí, típico. ¿Sí? ¿Cuántos y qué? Bueno, vamos a preparar dos platos típicos. Yo sé que cuando uno piensa en Venezuela, lo primero que se te viene a la mente es en la arepa. Pero como vivimos en Rusia, que es súper lejos de Venezuela, se hace muy difícil conseguir la harina de maíz. Entonces, vamos a preparar dos platos. Uno que se llama Tequeños, muy famoso porque es el plato típico en todas las fiestas. O sea, fiesta que no tiene Tequeños. ¿Es salado o es dulce? Es salado, sí. Salado. Y vamos a hacer una bebida que es como un, no sé, como una manteácera, que se llama chicha, que también es muy tradicional. ¿Tiene alcohol? No. No, que también es muy tradicional en Venezuela, sobre todo en la parte andina, cerca de Colombia. Y también es muy típico también allá en Colombia. Ay, muy bien. Y vamos a charlar mucho, mucho, de muchas cosas porque tengo muchas preguntas para ti. Bueno, tengo un año y seis meses esperando. Ok. Sí, yo como latina, verdadera latina, sí. Gabriel quería hacer videos conmigo ya. Desde un año y seis meses. Pero bueno. En Latinoamérica decimos que todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Acá también, en Rusia también lo decimos. Entonces, llegó el tiempo. Ok. Vamos a, empezamos a preparar. Ok. ¿Desde qué empezamos? Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar agua para hacer la pasta. Vamos a echarla. Lo sentimos. Este es para la chicha. Para la chicha. La chicha se puede hacer de harina, de, que digo, de arroz. Y se puede hacer de pasta, de espagueti. Una bebida de pasta. Sí. Entonces, vamos a hacer esto. Y, pero en esta cosa no vamos a hacer de espaguetis. Espagueti. Sí. Lo mejor que a mí me gusta mucho, no es la publicidad, chicos. Pero a mí me gusta siempre, compro solamente eso, varilla. Entonces, Daniel, un chico que vive en Italia, un amigo mío, Daniel Hola, me dijo que son mejores. Sí. Para la chicha vamos a necesitar exactamente pasta, leche, leche condensada, que me encanta, azúcar y ya, listo. Bueno, para los pequeños vamos a utilizar harina de trigo, pero esta es especial porque esta es rusa. Y, bueno, también huevos rusos, huevos blancos. En Venezuela, en Venezuela mayormente los huevos son de otro color. Son como este color. No sé cómo se llama este color. ¿Dentro? No, 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 por fuera. Ah, por fuera. También tenemos huevos blancos, pero más que todo conseguimos de este color. ¿En Rusia también se puede encontrar? Sí, pero aquí es más de eso. Les decimos que estos son de Rybiansky. ¿De pueblo? Sí, estos son del pueblo. Pero en Rusia de este color son de pueblo. Ok. La diferencia, al contrario, es que va a dar a veces. Bueno, vamos a hacer la masa. Entonces, vamos a preparar la masa. Para hacer una masa buena, a mí me gusta mucho cocinar. Y para hacer una masa buena, como dice mi abuela, se necesitan las manos. Así que yo voy a utilizar un tenedor y también mis manos para hacer las manos. ¿Un tenedor está acá? Ajá. Gabriel, dime por favor. ¿Cómo vino a tu cabeza venir a Rusia? Ah, bueno. Todo comenzó en el 2013. Tenía yo 13 años. Muy joven para tomar una decisión. Pero no, era... Al principio solamente me gustaba y... ¿Por películas? ¿Libros? ¿Por qué? Porque en Rusia en el 2013, yo no sé si ustedes saben, me parece que aquí no es muy común esto. Pero en Rusia se celebró en el Mixed Universo. En el 2013 en Moscú. Y justamente este año... Sal. Sal. Sal rusa. Se dice sal. Sol. Sol. Este, y... Ay, mucho. Normal. Ok. Este, entonces, no sé. Ahí, más que todo, enseñaron fue las cosas de... Azúcar. Záhara. Záhara. Enseñaron, más que todo, que sí, la Catedral de San Basilio, que... Porque fue exactamente solamente en Moscú. Y eso me atrajo mucho porque también en Venezuela es muy típico los concursos de belleza. También somos muy reconocidos por el petróleo y porque tenemos las mujeres supuestamente más bellas. Pero desde que vine para acá para Rusia, no sé, creo que... Creo que vamos a ir. Ay, dime, por favor. ¿Yo podría participar en un concurso de belleza de Venezuela? Sí podrías. Sí podrías. Pero claro. Pero es diferente. No. En cada cosa hay que practicarla, hay que, no sé, estudiarla, por ejemplo. Allá te hacen unas clases de totalmente, como totalmente... Para, para estar en un Miss Venezuela. Se llama así, la organización Miss Venezuela. Pero oye. Y a mí me gustaría algún día participar en un carnaval de un país latino. No, bueno, sí, estaría muy fino. Será muy chido, como dicen en un médico. Ojalá, ojalá. Sí, dame un trabajo también. Abrir algo, cortar algo, mezclar algo. La mujer en la cocina debe cocinar. En Rusia, muy pocos los hombres cocinan, creo. Solamente la barbacoa. En Rusia, sí. En Venezuela. Bueno, yo estoy aquí en representación de los hombres que cocinamos. Las mujeres rusas. Mi mamá siempre llegaba. No piensa mucho. Mi mamá, cuando yo tenía como 9, 10 años, llegaba a la casa y ya la comida estaba lista. No. Wow, ¿en serio? Bueno. Y vamos a probar nosotros también, por supuesto. Obviamente y lógicamente. Bueno, vamos a hacer esta base. Dime, ¿dónde estudias, Gabriel? Bueno, yo estudio en la universidad... Bueno, me lo centro, yo no sé cómo se dice en español. En KGMU, la Universidad Estatal de Medicina de Casano. Ajá, creo que es así en español. ¿En qué facultad estudias? En la Facultad de Medicina General. ¿General? Sí, Lechef Mediado. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, porque después que tú estudias eso, es que puedes hacer la especialización. Puedes hacer una especialización. Yo quiero especializarme en cirugía plástica. Muy interesante, aquí en Rusia se practica mucho. Voy a hacer tu primer paciente, pero yo no sé qué. Voy a hacerme algún 10 o no. Bueno, ya van unas cuantas de las listas. Bueno, vamos a echarle también un poquito de aceite para que la masa quede mejor. Y voy a implementar mis manos. Obviamente ya las vas a... Solamente con manos. Es mejor. Mejor, sí. En Rusia también. Nuestros abuelos siempre lo hacen con manos. Siempre. Si lo haces con manos, acá en Rusia decimos que tú puedes quedar en un plato tu alma, tu corazón, tu energía, tu amor. Con razón. Cuando haces las arepas en Venezuela, que utilizan obviamente también las manos, siempre dicen, ay, ¿por qué te quedaron tan ricas? Ay, porque le dices con amor. Ay, es porque utilizaron las manos. Sí, en Rusia, todo, también lo mismo. Ay, ¿dónde está la cuchara? Yo quiero mezclar un poco más. Ejo. Y un, tal vez algo que ya la mayoría lo sabe, es que hay que echarle poca agua hasta que, hasta que puedas tener ya una, una masa ya amasable, valga la redundancia. Es muy buena práctica para ti como futuro cirujano plástico. Tal vez, tal vez. Aunque también me gusta la cocina, aparte de la medicina. El cirujano a quien le gusta mucho cocinar. Sí, exactamente. El tesoro, ¿no? Por ahí una rusa me dijo que como yo sabía cocinar, me tenía que conseguir cuatro esposas. Porque las hombres aquí, la mayoría no cocino. Y vamos a echarle un poco de harina. ¿Un poco de harina? Sí. ¿Para que no pegue? Sí, para que no se pegue, exactamente. ¿Y puedo yo hacerlo? Claro. Tengo manos limpias. Sí. Vamos a hacer algo. Yo lo voy a hacer primero y después... No me confía, no me confía. No, es que en Venezuela decimos que muchas manos en la sopa la ponen morada. O sea, eso es un dicho. Me encantan los dichos en Venezuela. En Venezuela decimos muchos dichos. Yo tengo aquí, porque aquí en Kazán, no sé por qué, pero hay mucha gente de Ecuador y de Colombia. Yo soy literalmente una sola persona de Venezuela. Me conozco a mí mismo nada más aquí. Y en Venezuela decimos eso. Hay muchos dichos. Y yo siempre lo digo en clase y la gente de Ecuador siempre ahora me dice. En Venezuela tenemos varias palabras que solamente se dicen en Venezuela. Como por ejemplo en México. También hay palabras que solo se dicen en México. Y te voy a enseñar algunas. ¿Ok? Por ejemplo, chama. Chama. Sí, chama. Tú eres una chama. ¿Yo soy la chama? Chica. Sí, chica. Ah, chama es chica. Sí, chama. Y yo soy un chamo. Chamo. Chico. Chamo. Y tú eres mi pana. O sea, tú eres mi amiga. Pana es como pan. ¿No? Sí. De la palabra pan. Pero pana es para hombre o para mujer. Pana. No, no, no. No, no, no. A mí me gusta mucho cocinar a veces. Yo cocino muy bien. ¿Y cuándo viniste para acá? Tus primeras emociones desde el aeropuerto. ¿Desde el aeropuerto? Bueno, desde el aeropuerto. Mi viaje fue Venezuela, Portugal, o sea, Lisboa, Lisboa, la capital de Portugal. Y, este, Portugal, Moscú. Y después Moscú, Casón. O sea, como 15 horas de vuelos. 16 horas de vuelos. No es mucho. No. Era mi primera vez fuera de Venezuela. Un chico de Colombia ha viajado allá, acá, 30 horas. 30 horas con escalas. No, no, no. Nosotros también viajamos con escalas. Yo te estoy diciendo 15 horas como realmente vuelo. Ah, realmente vuelo. Sin escalas. Sin escalas. Pero con escalas fueron dos días. Oh, qué horror. Y yo salí de mi ciudad el viernes. Llegué a Caracas el sábado. Me fui de Venezuela el domingo y llegué a Casán el martes. O sea, súper. Y cuando tú viniste al aeropuerto nacional de Casán, que sentiste, ¿a dónde fuiste? Yo vine con mi primo. Mi primo vive en España y él me acompañó. Y lo primero que íbamos a hacer era tomar un taxi. Y bueno, nos cobraron carísimo porque no teníamos que... Como los extranjeros. ¿Me era esta cara? Sí, claro. Esta cara es... Y yo aquí me he aclarado porque yo era más oscuro. ¿Cuánto cobraron? Me cobraron que sí, creo que mil rublos. Ay, no. Y la mente está 500. 400 rublos desde el aeropuerto a Casán. Está muy bueno. Y bueno, pero no importa. Un consejo, amigos. Quien quiere viajar desde América Latina a Casán. Desde el aeropuerto de Casán hasta la ciudad de Casán. 500 rublos. 500 rublos, sí. Pero por la aplicación de Uber se pueden usar Uber en Casán. Pero lo que pasa es que cuando tú llegas tú no tienes nada de Uber, no tienes línea telefónica. ¿Me entiendes? Si tienes línea... Por ejemplo, cuando llegas yo no tenía... La aplicación de Uber se usa en todos los países del mundo. Es único. Ah, no sabía. O sea, por la señal, yo digo, yo cuando llegué aquí yo no tenía internet. Ah, internet, pero Wi-Fi. ¿En dónde Wi-Fi? O sea, puede que haya... Bueno, puede que haya. Es aeropuerto en las cafeterías que están en el aeropuerto. Sí, puedes usar Uber y después pedir taxi. A amasar. Y si algún conductor va a ofrecer a ustedes ir con ellos por mil rublos, van a hacer con él. ¡Tac! Tenemos que amasarla hasta que quede lo más finito que podamos. Ah, más finito, como lo hizo mi abuela. Sí, muy finito. ¿Tú quieres hacerlo? Sí, sí, claro. Estirarlo, tratar de que nosotros... Y yo lo tengo por acá. Y puedo añadir un poco de harina para que no se peguen. Pero creo que ya tiene suficiente, tal vez. ¿Sabes qué me acuerdo? Que como estamos en un lugar italiano, eso parece una misma pizza. No, no, no vamos a preparar desde este mundo la mesa, no. Porque, ¿sabes qué vamos a hacer con eso? ¿Qué? Eso después lo vamos a cortar. Dime, por favor, entonces, ¿tú viniste? Ajá, bueno, vine, me fui, me monté en el taxi. Me acuerdo que era un hombre gordo, súper ruso. Y después, este, creo que nos llevaron hasta, como que hasta el centro, no me acuerdo muy bien hasta dónde. Pero sí, ese mismo, no, hasta el hotel, hasta el hotel que es donde me quedé. Y de ahí fue que nos movilizamos hasta la universidad a hacer todos los papeles. Cuando yo vine, yo no hablaba ruso. Ahorita, gracias a Dios, ya hablo ruso. Entonces, este, se nos hizo bastante difícil porque aquí había gente que hablaba inglés. Yo pensé que iba a haber menos gente que hablaba inglés. Pero sí había más que, no, más o menos gente que hablaba inglés en la universidad, que es lo más importante. Más que todos los jóvenes se les están interesando mucho en hablar el español. Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. Y yo me he encontrado con mucha gente que me dice, oh, hablas español. Y yo como que, porque a mí me gusta hablar en español, ¿por qué no? Porque sé que la gente no me entiende cuando estoy en la calle. Entonces, yo me pongo a hablar en español. A mí también, por eso. Y cuando me dicen, ay, hablas español, yo. Sí, hablo español. Disculpa. A mí me gusta siempre grabar videos en español porque nadie me entiende. Sí, me da más confianza. Chido. Bueno, entonces después fuimos a la universidad a hacer los procesos también para la residencia. Documentos. En este tiempo estudié en KPU. Pero ahorita ya estoy estudiando en otra universidad. Preparar en ruso, ¿no? Sí, en KPU estudié la preparatoria, exactamente. Vamos a cortar las tiritas. Vamos a cortar tiritas. Esto es una tirita. Tirita. Sí. Interesante. Es como lo hacen vuestros abuelos para hacer la psa. Es como espagueti, pasta, muy, muy fino. Para la sopa levantan muertos. Nosotros también tenemos una sopa levantan muertos, pero la de nosotros te asegura que es más rica. Sí, claro. ¿Tú lo probaste con la sopa levantan muertos acá? No. Aquí lo... Ay, hay que probarlo. Aquí lo único, sí, lo único que no me... Es que aquí no hay muchos vegetales como tenemos nosotros. Es lo único. Aquí hay uno que otro vegetal, pero no tanto como nosotros tenemos. Vamos a cortar el queso ruso. Este queso en Venezuela es hiper mega super caro. Es super caro. Este tipo de queso. Nosotros tenemos otro tipo de queso que es más blanco. Ah, este queso acá es... Pero el queso blanco aquí es super caro. Es super barato. Sí, este es super barato. Dos dólares. Dos dólares. El saldo mínimo en Venezuela es cinco dólares. ¿Por un mes? Por un mes. ¿Cómo sobrevive la gente? ¿Por qué es el caso de la gente? Por cierto, yo quería preguntar. Ahora la situación... Muy amable. Yo sé. Yo sé que toda la gente de toda América Latina y de todos los países son muy amables y amistosos. Pero la situación en Venezuela ahora no es tan linda y un poco grave, ¿no? Sí. Yo siempre a mis amigos hay que estirarlo así. Yo siempre a mis amigos rusos les trato de decir lo que pasa en Venezuela. Porque siento que es necesario que la gente de otros países sepa. Porque cuando yo vine para acá, había gente que ni sabía dónde quedaba Venezuela. Me decían que si era una ciudad de España. Que si Venezuela quedaba en España. Y yo, no, Venezuela es un país que queda cerca de Colombia. Y yo, ah, ok. Eso es como mucha gente antes pensaba que Kazán es la casita de Kazajstán. Bueno. Porque Kazán es Kazajstán. Pero ya saben que todo es de Rusia. Sí. Dentro de Rusia, en el centro, centralísimo de Rusia. No, 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 yo. No, pero yo te voy a decir de que es grueso, pues. Va a ser como así. Y después de esto, lo cortamos como así. ¿Entendiste? En dos trozos. En dos trozos. Y después, vamos a hacer uno así súper rapidito. Para que entiendas cómo es el plato. Después, tenemos que hacer esto. ¿Viste lo que hice? Ok. Es como hacemos salsicotiste. Ajá. Salsic en Mazda. Hacemos en Rusia. Y empezamos a... Envolver. Envolverlo. Aunque en Venezuela es tradicional, es la harina de maíz precocido que tú comiste. Arepa con Alejandro. Yo me acuerdo. Y así quedó antes que yo me quedo bello. Sobre la situación en Venezuela. Yo sé que la gente se siente no muy bien ahora. Y qué situación para los habitantes de la ciudad. Bueno, yo como venezolano. Lo importante, lo más importante, cómo podemos ayudar a ellos a distancia, por ejemplo. Ok, muchas gracias por preguntar. Sí, exactamente en Venezuela. Ahorita estamos pasando por una situación bastante... No, vamos primero a cortar varios quesos. Ah, ¿qué? Para después hacerlo. Este, en Venezuela estamos pasando por una situación bastante fuerte. Más que todo social, yo creo. Este... En donde los niños, yo leí que uno de cada diez niños sufre de desnutrición. Sí. O sea, que no comen bien, no se nutren. Ajá. Como en los años noventa, acá es. Sí, exactamente. Exactamente. Cuando me dicen, y cuando me encuentran la historia de Rusia, yo digo que gracias a Dios, aunque estamos pasando por una situación tan mala en Venezuela, pero tenemos, no tenemos invierno. Ajá. Porque yo siempre digo, vermole, chavo. Vermole es como... Como que, como que te hago así, y dices, vermole. No sé, es como una expresión. Oh, vermole. Ajá. Ahora va a vermole. Ahora. Eh. No es un poco. Bueno, tú nada más haces así. Le quitas un poquito de gas, aquí. Ah, ok. Soluciones, rápidos. Mira, en cirugía plástica también lo puede hacer. No, no, ni en cirugía, nunca, ni en cirugía, no, 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 no. Por ahí vida, está por ahí vida. Soluciones, rápidos, por Venezuela. ¿Cómo dar algo? ¿Qué necesitas necesitar? Cosa que no se ve. Sí. Hazla, hazla, hazla. Me trataste, yo me como un pedazo de que... Nosotros hablábamos contigo sobre... La situación. La situación, sí. De Venezuela, y cómo, cómo podemos... Bueno, ayudar, pueden ayudar. Este, en... En internet hay muchas. Más que todo en Instagram hay muchas páginas que cuentan la historia de lo que está pasando. También puede... También hay muchas páginas que muestran a las personas que están enfermas, que están muy graves. Porque, por ejemplo, en Venezuela también la situación salud de medicina es muy grave. Este, por ejemplo, diálisis, personas que le tienen que hacer diálisis en Venezuela no se le pueden hacer porque las máquinas están dañadas o cosas así. Entonces, es bastante lastimos, bastante triste. Pero siempre confiamos en Dios. Siempre confiamos y tenemos nuestra voluntad puesta en Dios. Y creemos que vamos muy bien. Sí, claro. Hay que creer siempre, en cualquier situación. Y tú puedes mandarme después los enlaces. Ok, gracias. Para la ayuda que vamos a pegar acá, debajo del video, donde se quedan todos los enlaces. Tienes que tratar de tapar bien el queso. Voy a hacerlo con un poquito de la harina que tú me... te quedó a ti. Porque después, cuando lo pongamos ahí a freír, en el sartén, puede que... ¡Abre! Sí, entonces... No queremos eso, no queremos que se hable. Ok, vamos ahora a... Con el aceite ruso, este es de oliva. Añadimos un poquito de aceite. Un poquito no, bastante. ¡Bastante! Pero no es la comida sana. Pero es necesario para los tequeños. Es que te digo, los tequeños son más que todos comidos... Bueno, a veces tú puedes cenar tequeños. Pero se come tequeños más que todos en la fiesta. ¡Ay! Olvidé hacer tequeños de chocolate. Vamos a hacer lo que sea tres. Chocolate, uso este tapito, pero el venezolano es mejor. ¿Sabías que Venezuela se te conoce porque tiene uno de los mejores cacao? Cuando el cacao se hace el chocolate. Pero no salía. ¿Y café, no? Sí. Yo aquí no tomo café. Cada país... Yo aquí no tomo café porque el café de aquí no me gusta. Yo extraño el café venezolano. Extraño el café venezolano. Lo extraño. Este país siempre dice que ellos hacen el mejor café en Colombia. En Colombia, sí. En Argentina, en Guatemala. Bueno, te digo algo. Colombia y Venezuela son reconocidos por tener un buen café. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Son reconocidos por eso. Los demás países, bueno, te estarán echando labios. Otra pregunta. Dulce de leche. ¿En qué país, por tu opinión, surgió el dulce de leche? Que es como Arequipe. Que es como Marlón. Sí. Sí. Arequipe. Ay, no sé. Esto no es importante para nosotros. Ay, para los venezolanos no es importante. Pero, ¿sabes qué es importante? La arepa es 100% venezolana. Pero los colombianos ahora te matan. Los colombianos no. La arepa es venezolana donde vaya. Yo mientras tanto voy a hacer un poquito más de masa para hacer los de chocolate. También hacemos que sí, por ejemplo, de chocolate con queso. ¿Chocolate con queso? Sí, o sea, pones una tirito de chocolate y una tirito de queso. Sí, vamos. Bueno. Voy a probar. Si quieres. Interesante. Dime, por favor, Gabriel, si te gusta vivir en Rusia, en Kazan. La verdad. Voy a decirle la verdad porque me caracterizo por ser una persona que siempre dice la verdad. Sí me gusta. La ventaja y... Sí. Sí me gusta. Más que todo me gusta porque me... O sea, me gusta que es una ciudad, este, ¿cómo se llama? Donde puedes conseguir a muchos tipos de cultura. En Kazan hay muchos estudiantes extranjeros. Muchos. Sí, eso es lo que pasa. Nunca pensé, por ejemplo, hay mucha gente de Colombia. Aquí hay mucha gente de Colombia. Mucha gente de India, de Irán. Te digo algo. La gente cuando yo llegué me decían que si yo era de Irán. Porque como son países cerca... Sí. No, no, piensa que soy de Venezuela. Entonces me preguntaban... Y la gente de Irán me preguntaba. ¿Tú eres de Irán? Y yo... No. Y cuando le digo que tengo yo 18 años, lo ruso, lo ruso. ¡Tú tienes 18 años! Y yo sé... ¡Tú tienes 18 años, ¿verdad? ¡Verdad! Voy para una iglesia y me preguntan que si estoy casado y que si tengo hijos. Y yo tengo 17 años en este tiempo. Tengo 17 años. O sea, obviamente no tengo hijos, no estoy casado. Entonces, ahora tú vives solo en un cuarto. Aquí en un cuarto. Exactamente. Vivo con personas rusas. ¿Y te gusta vivir con los rusos? Sí, claro. Gracias a él. En bailes tradicionales, por ejemplo... ¿Puedes mostrarme? Esto no lo vayas a poner, por favor. Ponte así, ponte las rodillas así. Sepalamos un poquito más. Un poquito más. Ajá. Y ponte... De esta posición. ¿Es el baile de la solana? Sí. Y tienes que poner las manos en la cabeza. Y después... Y aquí, y aquí. Y después. ¡Ah, mueves! Como así. ¡Ah, es todo! Y yo tengo que ir a la cabeza. ¡Esta es! ¡Oh, crema, crema de vuestro aceite! Ok. Hay que freír muy rápido. ¿Cuántos minutos? Este, cuando veas que está cocinado. No sé cuántos minutos. Yo también siempre cocino así. No por dos setas. Como dos minutos, tal vez, ya esté por un lado cocinado y por el otro lado cocinado. Tiene que estar por el lado del lado. Pero tiene que estar viendo que no se salga el queso. Ahora por aquí vamos a licuar. Esto es lo que se le va a hacer al taxista que te cobre más de mil. Voy a ir echándole un poco de leche por cada vez, por dentro. Ahora vamos a colarlo. Tú vives en Kazán ya un año y medio. Sí. Como en el paraíso. Pero cuánto aceite, amigos. En México también hay mucha comida aceitosa. En México me encantó tacos. Enchiladas. Yo nunca he comido comida mexicana. ¿Nunca? ¿Y tú qué eres esto has comido? Tacos. En Venezuela no hay tamales. En Venezuela hay cosas parecidas, pero no exactamente. ¿Qué te parecen la gente de Rusia? Los rusos. Hay gente muy bella, muy bella físicamente. Pero también hay gente que es muy amable. Aquí hay gente que es muy, muy amable. Tal vez cuando tú vienes para acá, eso sí. Cuando yo vine para acá, mujer, hola. Así, con el dedito. No te puedo dar ni la mano. Aquí. Esto pensaba yo. Yo pensaba en Venezuela. Que las mujeres, no sé, le pueden dar abrazos. Hay mujeres que dicen, ay, hola. Pero hay otras que... Sí. La gente es diferente. Yo quiero que te mueras. Pero... Hay la gente fría, ¿no? Hay la gente que es muy amable. Hay gente que te ayuda. Hay gente, por ejemplo, yo tengo aquí un año y seis meses. Solamente cinco veces, más o menos. Yo pregunté, como que dime una dirección y la gente no me dijo. Las personas no me dijeron. Pero la gran mayoría sí te dicen, tienes que atrarte a autobús. Eso te queda tal para allá. O sea, la gente sí es amable aquí en casa. Mayoría. Sí, es verdad. Sí, la mayoría, claro. Claro, siempre hay gente en todas partes. En todas partes hay gente buena, gente mala. Pero, este... Gracias a Dios que hay más gente buena. ¿No notaste esta situación? Que cuando el invierno, estamos en el invierno, la gente es más fría. Cuando estamos en el verano, la gente es más abierta. Cuando yo estoy en el verano, ya toca Husha Plaka. Solo quiere llorar. ¿Por qué? Porque a veces yo digo, aquí la... Tarda muy... ¿Cómo se dice? Aquí... O sea, lo dije en forma de broma. Lo que pasa es que aquí oscurece muy rápido. Entonces, como que... Ay, el día ya pasó. Ay, ya se acabó el día. Algo así. ¿Entiendes? Pero no, o sea, a mí me gusta el invierno. Me gusta más que el verano. Lo que sé es que viví todos 17 años en Venezuela. Y en Venezuela hace el calor. O sea, mucho calor. ¿En qué ciudad te viviste? En la ciudad de Maturín. Un saludo a toda la gente de Maturín que me está viendo. Mis amigos. Saludos desde que estaban con Gabriel. Estamos acá. Besos y abrazos para todos. La chichara de la avenida Olívar. Vamos a citarla. De la plaza Olívar. Voy a echarle azúcar ahora. ¿En qué tiempo tú pudiste hablar bien? El español, el ruso. Bueno, cuando yo llegué yo sabía que sí. ¡Privié! ¡Cagradá! ¡Mía salud! ¡Gabriel! Y tal. Pero realmente, ahorita, gracias a Dios, hablo bien. Y también le aconsejo a todas las personas que quieran aprender ruso. Mi consejo es, consigan una persona con quien hablar. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Practicar. Porque es lo más importante. Porque cuando yo... Porque, por ejemplo, yo estudié en un grupo, ¿verdad? Que la gran mayoría era de Ecuador. Y actualmente ellos, aunque estaban estudiando inglés, pero de igual manera ellos no se defienden en ruso como me defiendo yo. Porque yo, gracias a Dios, como que soy una persona muy sociable. Entonces busco siempre por internet o busco, tal vez en un café, me encuentro con una persona. Y no me importa si me dicen o no me dicen nada. Yo le digo como que... ¡Privié! ¡Todo! Digo, que, que, pero... ¿Hablas desconocidas? A veces, a veces. No siempre. ¡Wow! Pero, por ejemplo, supongo que estoy en un café, y la persona que está atendiendo en el café, le pido algo. Entonces después le puedo preguntar que, ¿de dónde es? Entonces ahí empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar, y me la sube con tal. Vamos a servir el... la chicha. Mira. Ok. Para tener este... Vamos a añadir leche con azúcar, pues, guichonca. Sí. Bueno, en Venezuela la sirven como te la voy a servir yo atrás. En Venezuela le echamos... Quiero probar si está bien, porque no quiero que la pruebes y que esté mal. Sí, está bien. Está bien. En Venezuela le echamos, ¿verdad? Así. Ajá. Le echamos así. ¡Wow! Y después... ¡Esto! 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 Este... Tenemos acá los palos, ¿cómo se llaman? De canela. De canela. Sí. Y le hacemos así. Como... Para que quede así como... Alvaro oseado. Para sabor. Vamos a ponerle un palito para que sea así como decorativo. ¿Normal? ¿Nompaidioso? ¿Está bien? No, hay chocolate, chocolate, con chocolate. Me gusta. Es como muy nutritivo. Es como para bebé. Como comida para bebé. Decorativo. Vamos a ponerlo así como... Lecho con ensalada, sí. Rico. Muchas gracias. Voy a preparar esto en mi casa. Sí. Bueno. Ya. Finalizamos nuestro... ¡Uh, uh! Finalizamos. Bien. Bueno, espero que te guste... ¡Uh, lo logramos! ...este... Estos platos venezolanos. Y muchas gracias por la invitación. Y espero seguirte viendo. ¡Ay, muchas gracias! Y bueno. Muchas gracias, Gabriel, por venir y por mostrarme... ...los platos típicos de tu país. Linda. Y espero que algún día voy a visitar Venezuela también. Porque yo no he estado en Venezuela todavía. Sí. Venezuela es un país hermosísimo. Que me encantaría que tú y muchas personas lo conozcan. Él le envió un saludo a toda mi familia desde aquí. Y a mis amigos. Yo también. En Venezuela. Y quiero dar un consejo que es que si tienes un sueño, trabajes por él, seas constante y sé que lo lograrás. Y es lo más importante. Si tienes un sueño, plantearte la idea, pedirle a Dios que él sea que tome ese plan que tienes en sus manos. Y decimos en Venezuela que para atrás ni para agarrar impulso. Así que seguir y seguir hasta lograrlo. Sí, estoy de acuerdo totalmente, 100%. Sí, bueno, vamos a brindar. Así brindamos. Y lo probamos. Esto es muy tradicional en las fiestas de Venezuela. A mi camarógrafo también le gusta. Muchas gracias, Gabriel. Realmente es muy rico. Esperamos que les guste este video de hoy y vamos a grabar más, ¿sí? Amén. Y saludos a todos y muchos besos, abrazos. ¡Chao! ¡Chao! Amigos conscriptos, ahora Gabriel va a probar nuestro café. Es que la gente sabe que en Venezuela tenemos el mejor café en Colombia también. Entonces... Vamos a probar de recién. ¿Y tienes cesado? ¡Niet! ¡Ah, qué rico! ¡No! 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 ¿Cuántas cucharas? 2 2 2 2 1 2 2 2 ¿Sabe el café ruso? En Rusia no hacen café No sé, de Araski Esto es de Italia Quiero decir el café que consumen aquí ¿Cómo puedes...? ¿Sabe? Sí, saber la diferencia 17 años tomando café venezolano ¿Cómo no vas a saber la diferencia 17 años? Amigos, y lo último y lo más importante Yo creo que todos los pueblos de América Latina son hermanos Y los hermanos deben ayudar uno al otro en situaciones malas, ¿no? Entonces, todos hermanos vamos a ayudar a Venezuela Ahora con los links que están debajo de este video, ¿no? Claro que sí, bueno, desde aquí, desde Rusia, un fuerte abrazo a todos Sí, otra vez, saludos muy grandes a todos Saludos, chao, 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 chao